empiezo esta partida de Big Spainball con este arma pero luego cogeré esta porque esta es el sniper nuevo que compré de partidas anteriores voy a pillar esta para entrar un poco en en calor cuidado aquí uff ay dios mío vale 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 el jugador más el drone más su torreta pues ya me dirás cómo sobrevivir a eso y no tenía yo nada para cubrirme uff 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 mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente no tío me ha perseguido hasta la muerte hasta la muerte como terminator como si fuera un terminator que te persigue no tío el drone he ido a por el jugador cuando veáis a un jugador con drone id primero a disparar al drone no vayáis a por el jugador porque si no el drone os mata vamos explota si tuviera el sniper me tengo que poner el sniper tío para estas cosas tío cómo se mueve el drone ese qué cojones ay mi garganta no puedo dar esta voz vamos uff uff cuidado eh porque ahí ya van ahí van a saco a por mí seguro mira 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 ¿qué os he dicho? cuando estéis en un sitio disparando mucho mucho de seguido moveros moveos no os quedéis en ese sitio vienen eh vienen joder tío me encanta el beat mainball vamos este es un muy buen sitio lo malo es que te pueden coger entre dos y te dan te dan pero bien allí hay torreta que si la rompemos vale vale a tope de punto vámonos aquí en este juego no recomiendo campear ya hemos hablado antes de lo del tema del campeo en este juego es que campear es que vas a morir eso es lo bueno en este juego mira 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 ese es mío es mío es mío me lo pido me lo pido me lo pido nada imposible imposible vale tengo creo que torreta disponible por favor le mato no me ha perdonado un segundo pero luego me ha dicho venga ya está suficiente compañero esa torreta afuera espera 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 venga 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 vamos vamos vale mascarifo mascarifo vamos subimos de niveles aquí es muy fácil subir de niveles y conseguir puntos para las armas bueno yo creo que es momento de vale uff se me ha escapado uno vale con el sniper es verdad que eres más segiloso entonces no tienes tanta necesidad de no campear puedes campear un poco más ay no lo he matado tío que lástima tenía ya el meiso que tenéis su cabecita no ve nadie por aquí esa torreta la reviento vale escóndete así un poquito alguien viene por ahí cuidado vamos a movernos un poco de zona toma 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 vale vámonos uff cuidado aquí que estoy desprotegido cuidado mira 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 otro franco cuidado eh dos francos que se lo han cargado tío cuidado eh mira está ahí toma que tirazo tío que tirazo mira ese no que me caigo toma oh me han matado que pena habéis visto el sniper está guapo vale mucho vale cuánto valía valía no 52 mil vale cuesta mucho muchas kills conseguirlo pero vale uff uff se lo han cargado espérate 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 que me mata me mató lo sabía digo en vez de matar al otro me mata a mí ah es que con el sniper tío de cerca estás muerto muerto vale 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 uff menos mal que tenía el escudo de reinicio no ostras tío me sentía protegido pero no lo estaba en realidad uff me lo han quitado esa kill vámonos no tío me han visto voy a pillar un momento este arma esta arma este arma como se diga vamos vamos he cometido un error no disparaba al dron no tío me cago en todo solo dos minutos un dron no tío maldito dron vámonos de ahí creo que estoy reapareciendo todo el rato en el mismo sitio mira esa esa torre vale bueno mira 200 puntitos si si me han matado pero ya me he llevado 200 puntitos no tío hay que matar los drones como sean pongo esta torreta pongo esta torreta y ahora si me le doy a tiros vale tengo la pared aquí cuidado porque incluso aquí puede spawnearme a alguien encima y matarme vale 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 y ese dron ¿sabes lo que te digo? vamos ahí a tope y ahora esto dos torretas y un dron a ver quién me mata vamos veneno aquí lo que único que necesito ahora mismo es el el francotirador tío si lo tuviera y me mata bueno porque él también ha muerto ojalá spawnear aquí yo no tío la torreta la torreta la torreta hay que matarla vale mira he vuelto a aparecer ahí tío bueno mira me lo ha cargado que es lo que yo quería no pero ¿por qué me hacéis eso? ¿por qué me hacéis sufrir? ¿que no os habéis enterado que al youtuber nunca se le mata? esa torre fuera ¿eh? uff no me ha dado es que no te da tiempo respira bueno un poco de tranquilidad por favor venga ya está vamos veis la tranquilidad es buena cuidado 50 segundos tiempo suficiente para conseguir puntos vamos estoy no saltando y eso es un gran error vale salta 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 cangurito cangurito venga a lo loco porque ya quedan segundos nada más y ya me da más igual además he entrado muy tarde en la partida esta no tío vamos segunditos quedan vale ahí hemos matado a alguien más disparos a lo loco cuidado con esa torreta que no queremos morir ahora queremos conseguir unos puntos ahora vamos 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 uff 10 segundos venga más puntos más puntos más puntos ay tío que pena venga más puntos más puntos el drone maldito drone una kill uy que pena bueno pues esta partida no ha estado mal vamos a tope 6 minutos de partida en esta nueva y voy a empezar con este este arma y no sé cómo va esta partida vamos a ver cómo cómo está la cosa madre mía a ver vale 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 subimos de nivel está muy bien el sniper que me habéis dicho ala esto que vale 999 madre millones 99 millones 990 mil 999 dios pedazo de arma eh uff está muy chetada me habéis dicho el sniper de 150 mil unas cara aquí todo madre mía este sniper me habéis dicho que es el bueno el miembro me lo ha dicho pues a ver si consigo 150 mil de todos modos seguramente me compre la la P90 P90 vale perdón no aquí pero que tengo que poner ahí esa torreta y este jugador y esa torreta vale dos cosas a la vez es posible no cuidado veo tiros veo tiros veo tiros cuidado aquí hay alguien no a ver tengo aquí un mouse molestándome tengo dos mouse y uno pues me molesta aquí arriba hay alguien muere mueres ah vale que ya está muerto ok miráis como chorreo disparos mueres vale uff no me gusta eso mucha gente ostras Nacho que pasa Nacho vale mueres ostras cuidado cuidado aquí con este que spawne aquí que nos puede matar ostras pero hay dejado la caquita la torreta para que mate al que sea alguno matará no tío vale es momento de pillar voy a intentar con el sniper a ver que tal toma a ver vamos por aquí oigo un drone alguien tiene un drone por aquí cuidado porque el drone te mata no te lo ve venir míralo me han matado ah no ha sido alguien que ha spawneado a ver por aquí vale por aquí no creo que spawnee nadie oigo un drone yo me voy de aquí a ver uff hay una torreta se la cargan ostras le he dado la madera tío que clase de escondite para sniper es este toma no ese drone fuera y si me cargo al jugador ostras yo creo que si te cargas al jugador directamente el drone muere también pero claro hay que darle ostras vale no me ha visto que buena que bien me ha visto tío vale vale a ver me habéis dicho que este nipper es una caca una shit pero hombre me lo puedo gozar sabes o sea vale por lo menos es mejor que o sea si pretendes disparar a lo lejos es mejor que llevar una metralladora me ha confundido tío se ha movido muy bien uff uff tío como se mueven parecen culebrillas sois unos malotes no ha hecho lo mismo que yo antes tío ha puesto la torreta antes de palmar vale la siguiente ya me cojo ostras cuidado es que aquí uff es que no eso era un suicidio vamos meterse por ahí voy a coger un ratito esta y creo que el arma esa que no me gusta que no a ver tengo un arma ahí que dispara pero que me está a ver me voy al aquí 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 ostras que saber qué quería hacer quería hacer esto vale cuidado ahí vamos a hacer esto también vale vale ahí lo tenemos ostras ¿quién ha osado matar mi dron? mi torreta ostras ostras tío esa no es mía espera voy a coger este arma que no me gusta nada pero a lo mejor en este mapa es buena ¿no? puede ser tío que miedo me dan las espaldas vamos venid a por mí si queréis tío ¿le mataré? mira este arma no me digan saber usarla tiene que ser la leche yo es que no sé usarla vamos este arma yo creo que es buena para este mapa ¿no? estás muertísimo estás muertísimo mira es que no para tío este arma no para no la torreta te juro que no la había visto tío lo malo es que tío he visto un tiro por ahí abajo cuidado cuidado abajo otra vez joder no le he matado tío en serio con todo lo que disparos que he pegado no tío que hacen la torreta aquí en el spawn utilizando la técnica del spawn ¿no? que malotes pues se ha terminado esta partidita no ha estado mal no ha estado nada mal así no ha estado mal